Bueno, para nuestro cierre, comenzando esta semana, invitados que nos vienen a hablar de teatro, de un thriller psicológico que llevan a las tablas. Esto suena interesante. Recibimos a Lorena Brisco y a Bernardo García, directora, protagonista de la obra Panicosa. Los dos, bienvenido. Hola, Lorena. Hola, ¿cómo estás? Hola, Bernardo. Muy bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, qué rico tenerlos aquí para hablar de esta propuesta, que sí, lo decía yo, thriller psicológico y creo que ahí está, ya nos van a contar de qué se trata, pero ahí está como ese primer gran reto, porque hacer esto en cine pues es más fácil, pero hacerlo en teatro no es muy complicado, ¿un thriller psicológico? No, no es tan complicado, no es tan complicado porque tienes que pensar no solamente en lo que estás contando, sino en el espacio que lo cuentas y esta obra tiene eso de diferente, en que la gente está a nuestro alrededor y está constantemente participando dentro de lo que está sucediendo, entonces es otro tipo de juego. Bueno, ¿y qué es, Bernardo, lo que está sucediendo dentro de Panicosa? La gente alrededor y los ve a ustedes, ¿en qué situación? ¿Haciendo qué? Nos ve en una situación en la que todos somos sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ah, carajo, sospechosos de qué? Sospechosos desafortunadamente de un tema que plaga las noticias y que es el terrorismo. Es una fuerza letal que imprime su huella nefasta en cualquier sociedad y la mejor manera, por lo menos desde la disciplina que uno puede tratarla es hablar de ella en un teatro, que normalmente cuando uno va a un teatro uno va a ver situaciones en extremos riesgosas desde un marco seguro. Tú entras a la sala Mayolo de Casensambre, el proyecto artístico de Alejandra Borrero y te encuentras con dos personajes que necesitan hacerse preguntas muy efectivas acerca de qué es lo que le está pasando al otro, qué es lo que siente el otro cuando el miedo, que es el producto final del terrorismo, empieza a incidir sobre la vida de las personas. ¿Hasta dónde me restringe? ¿Hasta dónde me permite ser o dejar ser? Lorena, explíqueme esto, porque también en la sinopsis que cuando uno entra a estudiar un poco de qué se trata la obra, dice que ustedes tienen un diálogo que se transforma en un interrogatorio, ojo a esto compañeros, donde se aplican técnicas de tortura usadas por regímenes autoritarios en diferentes partes del mundo. ¿Los vamos a ver torturándose? No necesariamente. Eso fue en el montaje. Suelo torturar los suelos, sí, eso es real. Sí, una de las escenas, pero no vamos a contar la obra, pero sí le vamos a dar un hincho, un pedacito sobre eso. Una de las escenas se cuenta cómo uno de los personajes, si no sabrán cuál de los dos es, mata por primera vez. Y a través de cómo mata va contando las diferentes formas de tortura. Vengo de Argentina, desafortunadamente tengo mucho leído y escuchado y vivido, porque nací en el 73, así que soy muy joven. No, eso no lo tenía que decir, ¿no? Y bueno, sí, de una manera artística se va contando ese tipo de torturas y cómo se va aplicando a la gente. Bernardo, ¿la reflexión que debe quedar después de ver una obra como esta? La reflexión y también, utilizando la metáfora que le da el teatro y la oportunidad de distanciarse de un fenómeno que es, como lo decía hace un momento, tan terrible en cualquier sociedad, es qué actitud voy a tomar, qué decisiones voy a tomar, qué voy a permitir que pase y qué jamás permitiría que pase sobre la vida. Que como un texto de la obra es ningún, no, ahora se me olvidó, delante de la directora, delante de todo, no, finalmente de lo que habla es... ¿Dónde están los límites de la persona para tolerar ciertas cosas? Uno, ¿y qué voy a hacer si la violencia golpea la puerta de mi casa? Esa es una muy buena reflexión, ¿dónde los vemos rápidamente antes de despedirnos? Es decir, ¿Casae? ¿En qué sala? ¿Casae? ¿Qué días? ¿A qué hora? Casae, sala, mayolo, a partir de este miércoles 2, todo agosto, de miércoles a sábado los esperamos. Hay que reflexionar sobre esos temas. Vamos a ir a reflexionar con ustedes, Lorena Brisco, Bernardo García, panicos, este nuevo montaje que llega a Casae. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros, bienvenido siempre.